¡Muy buenos días, señora Nadia Poeiro, la redistraída! ¿Cómo anda, mi caballo? Bien, estaba regulando el volumen. ¡Qué alegría verla! Pero igualmente para mí... Un placer, un placer. Vine a verlo, a conversar con usted porque me enteré, me enteré en maquillaje. Que estaba por acá. Me contaba ahí con Made, que usted estuvo el fin de semana libre, pero... Sí, sí. ¡Qué bien, eh, su vida! No estuve el fin de semana libre, estuve el fin de semana ausente. ¡Ah, ausente! Ausente, me ausenté de todo. ¿Qué hizo una meditación de esas que hace usted? 48 horas. Un retiro espiritual de 48 horas. Pero sí, sería uno, porque a veces está bueno. Cuando quiera, la invito. Ah, pero ¿cómo es? ¿En grupo? Bueno, podemos ir en grupo, sí. ¿Ah, sí? Yo lo hice solo, pero... Bueno, a ver, me cuentan la tanda, me pone un poco al día. Estoy programando uno para dentro de unas semanas, que somos cuatro. Bueno. ¿Cuatro? ¿Y quiénes son? ¿Qué tipo? No, pero yo no soy, ahora no soy. No, no, usted sabe que yo... No, pero lo puedo hacer con usted solo. Ah, bueno. Claro, nos vamos de retiro espiritual un fin de semana. ¿A dónde? ¿Dónde quiere? Bueno, no sé, podemos pensarlo. Bueno, nosotros vamos a planificar, me encanta. Tengo unos lugarcitos... Tengo un tema que yo los fines de semana trabajo, sábado y domingo, pero bueno. Bueno, pero... ¿Debe haber un fin de semana...? No, para el 2020 lo planificamos. Bueno, para el 2020. Y bueno, sí. ¿Qué va a ser? Aquí hay reserva. La cabaña, la cabaña que le elegí le va a gustar. Ah, se eligió y todo. Bueno, me encanta. Ahora se la voy a mostrar. Escúcheme, Pito Valdez. ¿Qué? Dígame, cuénteme. Hablamos un poco de fútbol. ¡Fútbol! ¿Qué pasó? Usted siguió a sus equipos el fin de semana. No, no. Tengo tanto para decir, tanto para hablar y tantas imágenes para mostrar. Bueno, muestre, muestre, muestre. Que vamos a empezar, por ejemplo, con el gran triunfo de Cerro Largo que quedó a tres puntos de Nacional en la tabla anual y que ganó de visitante en el Parque Central. ¿Qué tal? Justo triunfo del equipo de Cerro Largo, dirigido por Daniel O'Núñez. Acá vemos los gestos de Aguerre, el arquero de Cerro Largo, totalmente fuera de lugar. En varias oportunidades provocando a la hinchada tricolor haciendo gestos de cinco en referencia al cinco a cero que gana Peñarol el clásico. Terminó expulsado Aguerre porque el árbitro... Los vio. Claro, lo denunció en el confidencial y aparte le saca la roja cuando termina el partido. Y además se veía... Aguerre que tuvo un buen partido, pero que estuvo fuera de lugar muy... Y sí, lo vimos en cámara y lo vamos a ver ahora al final del compacto también. Bueno, acá vemos el gol de Cerro Largo, Matías Telechea a los 87 minutos de juego. Mejía que da rebote y después error del Chori Castro que despeja mal. Y en el rebote Telechea marca el gol para el triunfo de Cerro Largo. Bueno, como le decíamos en el compacto, termina expulsado a Aguerre. Hay en el partido una jugada, un codazo totalmente fuera de lugar también. De su ídolo Gonzalo Bergesio contra Quintana que le queda toda la cara sangrando. Era roja clarísima que no advierte el árbitro del partido y deja seguir el juego. No, usted va a tener que hablar con su representado, señor, porque la verdad que a veces es un gran delantero, pero a veces tiene algunas faltas un poquito subidas de tono, como la de ayer, por ejemplo, en el Parque Central. Muy bien, hay que hablar con ellos. Tienen que ser conscientes los jugadores de fútbol que son los protagonistas de un espectáculo público. Son observados y su conducta debería ser ejemplar. Del arquero de Cerro Largo no es la primera vez que ocurre. Ya había pasado, ya le han hablado, incluso el técnico de Cerro Largo va hasta la mitad de la cancha cuando termina el partido, le dice, tranquilo, y el futbolista se va nuevamente realizando gestos a la hinchada. ¿Cómo se llama? Washington Aguerre. Vamos a hablar con Aguerre. Que aparte se va a perder el próximo partido de Cerro Largo. Cerro Largo que está peleando el torneo, realizando una campaña histórica, y Aguerre no va a estar ya en la recta final de lo que es el campeonato. Entonces, la verdad que ameritaría una charla más profunda, ¿no? El cuerpo técnico o una sanción del equipo para el arquero para que no vuelva a repetir esta conducta. Existirá, existirá. Usted, si lo representa, debería. No, no, todavía no lo represento a Aguerre, pero vamos a hablar con él. Bueno, vamos a ver ahora lo que sucedió el sábado en el campeón del siglo. Correcto. Porque hubo un agónico triunfo de Peñarol a lo Peñarol, como dicen los hinchas. Bueno, a verlo. Usted ya sabe lo que pasó en su retiro espiritual, ¿no? No, le digo que estaba de retiro. No lo vio. Estaba de retiro, le digo. Bueno, victoria ante Plaza Colonia, por 2 a 1. Ahí vemos a Diego López. Ya le voy a decir cuando termine el compacto lo que sucedió con Diego López en las últimas horas, que recibió una oferta del Brescia de Italia. Acá vemos el gol de Chisco Jiménez, del Español, cuando iban 53 minutos de juego. El pase previo era de Facundo Penitri, el juvenil. Bien, viene el Español, que ya marcó su segundo gol. Ahí, penal de Formiliano sobre Cecilio Waterman. Empata el partido. Waterman, uno de los mejores de Plaza en la tarde del campeón del siglo. Acá se va expulsado. Iban 85 minutos. Ruiz Díaz, el futbolista de Plaza Colonia. Falta. Bueno. Y expulsión. Acá va a llegar el segundo gol de Peñarol. Polémico por esa falta que reclaman de Chisco sobre el futbolista de Plaza. Llega el gol de Acevedo. Ayer analizábamos detenidamente en Pasión la jugada. Y si bien en la imagen parece que el árbitro está muy bien posicionado, desde su visual es dudosa la falta. Ahí vemos cómo lo reclaman todos los futbolistas de Plaza. Porque, ¿qué dice más de Plaza? Que hay un codazo del español sobre el futbolista. Pero claro, en la visual del árbitro no se ve el codazo. Entonces es una jugada muy dudosa. ¿Usted lo vio? Yo en este caso le doy la derecha al árbitro. Para mí en la cancha fue falta. Pero después viéndolo por la tele es dudosa y desde la posición del árbitro no sé si le habría cobrado. ¿Pero usted ve el codazo? Lo que pasa es que yo estoy atrás del arco. No, 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 pero en la cámara después y todo lo ve. ¿Lo ve el codazo? Pero usted analiza la jugada con cuatro cámaras y en cámara lenta. El árbitro está en vivo en el momento y desde una perspectiva. Yo en la cancha estaba atrás del arco. Le estoy diciendo que no sé si le habría cobrado. Cuando lo ve así con cuatro cámaras. Me parece muy dudosa la jugada. ¿Se ve el codazo? Se ve un brazo, pero también se ve como el futbolista de Plaza se tira. Sí. No, bueno, voy a decir que no es alumno mío de mi escuela de actuación. No es alumno suyo porque no sé. No es alumno mío. No sé, está dudosa. No es alumno mío y chisco lo que pasa es que ahora como mete un gol, mete el chá, la gente quiere ensuciar también el chisco. Ah, usted dice, ¿para usted fue falta o no? No lo vi. Buena preocupación. ¿Qué? En Peñalol porque sale lesionado Walter Gargano con una molestia en el posterior izquierdo. Habrá que seguir su evolución en las próximas horas. Y como se acerca el partido clásico, usted sabe que la principal preocupación de todas las lesiones es ver si llegan al clásico. Así que seguramente, y bueno, lo van a evaluar en las próximas horas y seguramente lo cuiden porque ahora se viene una fecha entre semana. El clásico es el 17 de noviembre. Le quiero hablar de Diego López. Pero hace tiempo ya que están con los clásicos. Y sí, ya me hago cargo también porque un mes antes del clásico ya empezamos a preguntar por el clásico porque nos encanta. Me encanta. Cuénteme. Le quiero hablar del técnico de Peñalol, Diego López. Porque ayer fue noticia porque surge la información de una oferta del Brescia de Italia a Diego López. Entonces empezó a especular con la posibilidad de que el técnico carbonero dejara el equipo a falta de pocas fechas para terminar el campeonato. ¿Cuándo fue eso? Ayer. Eso fue ayer. No me enteré. Seguimos la información durante toda la jornada y a la noche en Pasión lo último que teníamos después de un diálogo con el gerente deportivo, con Carlos Sánchez, es que Diego López le había comunicado a los dirigentes de Peñalol de esta posibilidad y de que iba a escuchar la oferta porque tiene una relación muy cercana con el presidente del Brescia. La comunicación fue esta mañana y Diego López decidió quedarse en Peñalol, así que lo adelantamos ayer en Pasión y se confirmó hoy que la intención del técnico era quedarse. Muy bien. Y ahora vamos a ver goles. A ver, regolín. ¿Le parece bien? Quiero que preste atención a ver si le gusta alguno. A mí no me mató ningún gol, la verdad, de los de la fecha. No, no, no hay ninguno que diga, ay, pero qué golas imponentes. Vamos a verlos. Pero quiero que usted me diga, a ver. Vamos a calificar. A ver qué le parece. Bueno, empezamos con el gran triunfo de Boston River, con este gol de Bruno Fiofoliados a los 13 minutos del primer tiempo para el triunfo en el Olímpico. Fénix River en el Capurro. Ganó Fénix, primer triunfo en el clausura para el equipo de Juan Ramón Carrasco con ese gol de Maximiliano Pérez. Y acá se viene uno de sus equipos, señor. Uno a uno, Progreso y Cerro. Empezaba ganando Progreso con ese gol que veíamos de Goulart a los 15 del primer tiempo de cabeza. Y después José Luis Tancredi, después de esa mala salida del arquero y va a igualar. Ah, me gusta ese. Pero le gusta ese, fue un entrevero en el área. Sí, me gusta, se dio vuelta sin partido. Liverpool y Wanderers igualaron 2 a 2 a Hernán Figueredo el primer gol del partido. Lindo gol, este me gustó. Ese me gustó también. Juan Ignacio Ramírez, no sé si es representado suyo, iba a llegar para el 2 a 0, buen gol también. Y después iba a empezar a descontar Wanderers, gol de Nacho González, que dejaba el partido 2 a 1. Y acá vamos a ver la igualdad, el chileno Cristian Bravo, un remate cruzado, dejaba el partido 2 a 2. Lindo gol. Para el empate entre Liverpool y Wanderers. Gran triunfo de Danubio de visitante en el Francini. Nicolás González ponía el 1 a 0 de cabeza. Todos los goles fueron de cabeza en este partido. Sí. Mauricio Victorino igualaba el partido, empezaba la remontada de Danubio. Iban 33 minutos del primer tiempo, sale lesionado después Victorino. Y acá Nicolás Pantaleone a los 27 del segundo tiempo de cabeza le da el triunfo a Danubio. Lamentablemente hubo incidentes entre los hinchas a la salida del Estadio Francini. Ah, qué tontos. Sí, se cruzaron las hinchadas. Ya no se había ganado Danubio en la cancha. Ah, pero usted lo veo dolido. ¿Cuándo fue? Un día que fue un partido perdieron, pero usted no diga eso. No diga eso. No importa, no importa. Usted diga que no fue, usted diga que no se acuerda. Me quedo con el del entrevero que no te gustó, ¿eh? El de Cerro. Usted se queda con ese, bueno, el de Figueredo. Bueno, lo que quiero decir es que no es la primera vez que se registran incidentes después de los partidos de Defensor. Creo que con Racing también pasó lo mismo. La verdad, son unos pocos hinchas, no puede ser. No, no se enoje, pero... Ah, bueno, bueno, bueno. Tampoco son pocos hinchas los Defensor, porque dice así, son pocos hinchas los Defensor. Porque son pocos. Pero con todo el respeto del mundo, ¿cuánta gente que va a la cancha y hace problemas? Los que hacen problemas son unos pocos hinchas, que no puede ser que el club, la policía, no las puedan controlar. Cuando ya se sabe que son siempre los mismos. Ah, sí, sí. Entiendo, entiendo, entiendo. Son pocos. ¿Usted no está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Bueno. Ahí está. Ahora es momento, porque si no, después se hace cada vez más frecuente. Que no sigan el ejemplo de los grandes. Claro, no copien lo malo. No copien lo que hicieron Nacional y Peñarol, que es lo que no deben hacer. Bueno, quiero decirle algo. Yo lo sepulsaría del club a todos. ¿Qué? ¿Usted por qué no se hace presidente de algún equipo? Yo quiero ser presidenta de un equipo. Pero me tengo que retirar. Cuando me retire, cuando me jubile, voy a ser presidenta. ¿No quiere venir usted? No, no, no. ¿No? No, no, no. Bueno. No, fútbol no, fútbol no, fútbol no. Vamos a ver igual qué equipo compra Sartori ahí. Capaz que me consiga un puestito. Ah, ¿usted está con Sartori? Y bueno, no, si me lleva a la isla de Onassis, esta es la que tiene. Usted es un panqueque. Puedo ser presidente de un club que compre. Usted es un vendido, usted se vende por una isla, yo no puedo creer. Le quiero decir cosas. ¿Qué? Cuéntame. Oígame bien. ¿Usted no me va a preguntar qué es lo que voy a hacer yo esta noche? No le importa ya. Lo que pasa es que no voy a poder verla. ¿Por qué? ¿Qué tiene para hacer? ¿Qué planes más interesantes tiene para hacer? La movida joven, teatro. Ah, bueno. Soy jurado, tengo que estar. No puedo faltar. Ay, lo disculpo. Gracias. Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué? Si usted no puede ver a Chaitiza hoy a las 23 horas en la pantalla de BTV. No puedo verla. Primero que puede ver cualquiera de las repeticiones que tenemos unas cuantas. Y si no, entra al canal de YouTube, al canal oficial de Tenfield, señor. Muy bien. Y lo mira por YouTube. Muy bien. ¿Sabe quién viene? ¿Quién? El ex nacional Damián Rodríguez. Muy bien. ¿Sabe quién es? Usted no tiene idea. No. Bueno, yo después le voy a mostrar una foto. Pero por eso va. Vida Chaitiza y va a repasar toda la carrera de este futbolista muy identificado. Con Nacional. Y aparte hay muchos, los hinchas de Nacional van a estar contentos porque hay muchos videos. No puedo adelantar porque mira, se está mirando. Ah, de gente, claro. Sí, ya sé. Sí, sí, sí. De grandes referentes del equipo tricolor. Sí, sí. ¿Qué le pasa a usted? ¿Quién es todo el peor? No, no, está bien, está bien. Escúcheme, tengo otro reclamo para hacerle. ¿Vas? Esto es por un reclamo. ¿Usted me avisa cuando vayamos a la tanda porque yo como se me caía la cucaracha? No, ya me dijo sí, pero ¿qué reclamo? Yo el viernes pasado conseguí una entrevista exclusiva con el presidente de Peñarol, Jorge Barrera. Es cierto. Que le consiguió a usted un palco oficial en el Campeón del Siglo. Llegué al Campeón del Siglo sobre las 17 horas. Lo esperé, lo esperé, lo esperé. El partido empezaba a las 19. Fito Gali. Ah, pero que era para este sábado. ¿Dónde está usted? A mí no me quedó claro que fuera para este sábado. No, no me quedó claro que el presidente me mandó a freír espárragos. Bueno, evidentemente lo pusimos en un compromiso y él no tenía cero ganas de invitarlo a su palco, pero lo terminó invitando y usted lo despreció. No, no me invitó. ¿Va a hacer una gestión con el presidente de Nacional para estos próximos días? Me ninguneó. Me dijo que fuera a la cancha sin saber que yo ya había ido. Me ninguneó. Pero eso no fue a ningún partido. Usted fue a la inauguración del estadio. Eso no fue un partido. Porque el partido lo quería ver del palco. Y habló con los de Nacional. Y no, si usted... Pero quedó pegada, Pito Gali. Le hice la gestión con barrera y usted... A mí no me quedó claro que fuera para ese sábado. En vez de ir al palco, se fue a un retiro espiritual. Tenemos que ir a la tanda. A mí no me quedó claro, señora. No me tome el pelo. No me tome el pelo. Me deja pegado con la gente diciendo que yo no cumplí. ¿Sabes cómo hubiera ido? Yo si hubiera entendido que podía ir a garronear ahí. Garroneo. Yo soy uruguayo. Le dijo, pasa con nadie al partido y le invitó al palco. Nos vamos a la tanda. Gracias. Nadie fue un reino. Se fue al retiro. De nada. Chao. Te voy a mostrar adelante. Muéstrame. La vida sigue igual.